Galeacho saca de sus casillas a Rocío Carrasco en Monte Alto cuando le pregunta por Gloria Camila y José Fernando. Monte Alto, ¿qué ha pasado en el segundo programa sobre la casa y la vida de Rocío Jurado? Rocío Carrasco encontró los papeles de la verdad sobre los moedano. Rocío Carrasco ha regresado al dormitorio de Rocío Jurado, la estancia más privada de su madre. Allí perdió la vida y allí fue el lugar donde se despidió de ella. Además, fue donde encontró algo muy importante que da explicación a muchas cosas. Sobre Raquel Mosquera, Carrasco no se calla y asegura que no ha dicho la verdad cuando afirmaba que la hija de Pedro Carrasco no se había interesado por las cosas de su padre. A continuación vamos a escuchar como Rocío Carrasco habla sobre Gloria Camila y José Fernando. ¿Qué? ¿Por dónde quieres empezar? El tema de los hermanos es absurdo. Yo cuando hablo de, cuando te digo que a mí me hubiese gustado tener muchos hermanos, te estoy hablando en una etapa de mi vida que yo era una cría y estoy hablando del matrimonio de mi madre con mi padre. Yo cuando Gloria Camila y José Fernando llegan a mi vida, tengo veintitantos años, tengo dos hijos y para mí la relación es diferente. Yo con veintitantos años no me voy a poner a jugar. Te quiero decir, yo lo que quería cuando era pequeña era tener hermanos, tener niños, estar rodeada y estar... En un momentito, seguimos con este tema porque a mí me parece interesante, también yo entiendo en algunos momentos la posición de Gloria Camila en ese aspecto, la suya, quiero decir. Sí, sí, sí. Rocío, te estaba diciendo que yo en parte entiendo a Gloria porque en realidad ella tiene una visión idílica de lo que es un hermano, una hermana, una visión que tienes cuando eres pequeño. Pero que claro que son mis hermanos. Mi hermana es Gloria Camila y es José Fernando, eso está clarísimo. Pero es verdad que ella tiene una idealización porque al final a la criatura no se le puede pedir más. Tenía nueve años, desgraciadamente. O sea, ya tiene ella bastante. Nueve años cuando se fue su madre. Entonces no se le puede pedir mucho más. Pero que es mi hermana... Cuidado, no se le puede pedir mucho más, como aquí nos la cogemos siempre de ninguna manera despectiva. No, 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 no. Cuando ella habla de hermanas no es la misma idea que una persona de casi 30 años tiene de los hermanos que de una de nueve. Claro. A ver, Juan... Pero hay una cosa que es verdad y es que Gloria Camila te ha llegado a calificar de mala hermana. Y mala madre. Sí. Sí, pero bueno, en este caso... Pero te voy a decir una cosa. Y dijo el otro día que no se había arrepentido porque lo pensaba en el momento en que lo dijo. Bueno, todo se andará y todo se verá. Porque todo tiene su explicación. Pero para eso hay que... Por su parte y por la tuya o por la tuya y... Por la tuya. No, no, lo que quiero decir es que... A ver, es que tampoco quiero decir mucho más... Porque estamos dependientes de la locu-serie, claro. Pero que al final... Que va a ser muy esclarecedora. Totalmente. O sea, ahí se van a disipar todas las dudas si hay alguna. Pero hasta ahora Rocío da la sensación de que como Gloria, que era muy pequeña, ha pagado los platos rotos de las malas relaciones que has tenido con Ortega y con Antonio David, con los que ella ha tenido relación. Pero por eso digo que todo se andará. Y que todo se verá. Y que se entenderá. Juan Luis, un momentito. Juan Luis... Sí, sí. Juan Luis. Ah, vale. Simplemente te quería decir una cosa, Rocío. Es que lo acabas de explicar. Yo creo que siempre has mantenido un distanciamiento con tus hermanos. Desde siempre. Quizá por tu edad, quizá porque... Pero hombre, en el fondo estaba tu madre. En el fondo estaba lo que tu madre había luchado por tenerlo, los que los quería, etcétera. Y ahí quizá tenías que haber bajado un poco el tono y haberte acercado más a tus hermanos, sabiendo... ¿Cuándo? Que era... Pues al inicio y cuando los tuvieras y cuando murió tu madre. Pero... Un poco porque en el fondo era la hermana mayor. Pero Juan Luis, estás mal informado. No lo sé. Por eso quiero que me lo aclares. Porque a lo mejor no sabíamos lo que... Es que no es así. O sea, yo cuando tenía que estar con esos niños, con mis hermanos, estaba y he estado muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Tú consideras que no les has fallado? No. Entonces, ¿consideras que ha sido Ortega el que ha puesto la barrera entre tú y ellos? Ortega de Cano, cuando eran unos niños, me refiero. Tan... Es que no lo puedo explicar. No, te sientes un poco prisionera. Es que no puedo explicarlo. Yo te digo, Rocío, yo he hablado con tu hermana. Hombre, un spoiler. A ver, un momento, un momento. Yo he hablado con su hermana, con Rocío, con Gloria Camila, y ella echa en falta a la hermana mayor. Porque es muy pequeñita, se queda huérfana, con nueve años de madre. Y claro, tú eres la hermana mayor. Uno siempre imita a la hermana mayor. Bueno, echa en falta un referente. Claro, y lo quiere encontrar en la hermana mayor porque siempre, ¿sabes? Que estás orgulloso de la hermana. Bueno, te voy a decir una cosa. Y que tenemos que continuar. Te he hecho de menos. La hermana mayor, en ese momento... Estaba hecha polvo. A la hermana mayor se le había muerto el padre. Se le había muerto la madre. Y estaba viviendo lo que estaba viviendo. Pero estabas hecha polvo. Entonces, también hay que tener un poco de miramiento. Claro, encargarte a lo mejor de tu hermana pequeña de nueve años y tu hermano, igual era excesivo y no pudiste. Yo no podía ni conmigo. Sí, sí, fue una hierbabuena, además. Tenemos que continuar, me parece...